¡Suscríbete al canal! 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 finalistas de Factor X Kids, un aplauso por favor para nuestros tres talentosos participantes que esta noche llegan a esta etapa final queremos nosotros pedirles a nuestros chicos que se preparen para sus diferentes presentaciones, ellos tendrán dos participaciones o dos actuaciones en esta noche tan especial, una de ellas solos y la otra con sus mentores como nuestra juez o nuestra mentora Pamela Cortés ya no tiene participantes en competencia, esta noche ella cantará con Selena Rosero Juan Sebastián Bustamante con Michael y el dúo Jean-Pierre y Solange con Jorge Luis del Hierro, así que estén atentos para ver esas magistrales participaciones, les pedimos entonces que se vayan a preparar, pero yo acá les lo invito que esto recién comienza así que prepárense porque esta noche sin duda alguna es una fiesta y qué mejor, qué mejor que presentarles a un súper grupo pero antes quiero recordarles que nuestros jueces esta noche ya no deciden absolutamente nada ustedes tienen que darle su voto desde casa, por supuesto al 2288 con el número que corresponda a su participante favorito, si son el dúo Jean-Pierre y Solange, el número 2 al 2288, pero si es Selena Rosero el número 6 al 2288, pero si en cambio es Juan Sebastián Bustamante tiene que votar el número 10 al 2288, ya lo sabe, la mejor forma de apoyar a nuestros chicos es dándole su voto a través de ese sistema de mensajes, ahora sí, como lo estaba anunciando, esta noche eso no es una fiesta, esta noche tenemos una fiesta, no sólo aquí, sino también en todo el Ecuador, celebrando el talento de los niños de nuestro país, y qué mejor forma que hacerlo, que con un dúo talentosísimo, a quien queremos un montón, que nos cantan esta noche para aprender esa fiesta, estoy hablando de rocko, y blasti, así comenzamos en la disco atención, 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 la disco ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó lo que pasa, sí que no pare la pesta, que no pare, que no pare la pesta. Que no pare, que no pare la pesta, que no pare, que no pare la pesta, que no pare. ¿Dónde están las solteras? ¿Ven a la bicotera? ¿Qué no está bailando hasta que amanezca? ¿Dónde están las solteras? ¿Ven a la bicotera? ¿Qué no se Canvite? ¿Dónde está bailando hasta que amanezca? Este país es enursar, mi alma y un alma y un beso. Ya el ambiente se incendió, ¡bailemos tú y yo! Tévere, Это tírate un paso, y bailando a mi mefra créazo. Patísimas conmigo, tómate un paso, que esta noche contigo me caso. Subo la mano espalho. Cóblate un poco tocando el suelo, belleza, suéltate el pelo, offset la coraje sin dilo. No pare la pesta, que no pare la pesta. Que no pare la fiesta, que no pare, que no pare la fiesta, que no pare, que no pare la fiesta, que no pare. Quédate camino, hoy vamos a pasar la nice, venga un besito, besa otra tan bella, pierden los ojitos, más bonito se disfruta, hoy vamos a bailar los dos. Siéntate. De un lado para el otro. Báilalo, mueve la cintura, síguelo, mueve el movimiento, de abajo para arriba, de una para el otro. Báilalo, mueve la cintura, síguelo, mueve el movimiento, que la fiesta siga. Vale, mamita, tú sigue bailando, yo quiero verte la pista sudando, sigue bailando, el ánimo alzando, abajo te encuentro en Dios santo, gente, país, siempre yo, mamila, el baile empezó, ya el ambiente se enseñó, bailemos tú y yo. Atención, 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 atención Que salga el sol, que no pare la fiesta Fiesta, rock black, rock black Fiesta, los reyes del party Fiesta, los días de Gonzalo Fiesta, Franky, rock De un lado pa'l otro, báltalo, mueve la cintura Siga un poco el movimiento, de abajo pa' arriba De un lado pa'l otro, báltalo, mueve la cintura Siga un poco el movimiento, que la fiesta siga Roco y Blasti, que mejor forma de comenzar este programa final Mis queridos chicos, bienvenidos Un placer tenerlos aquí Buenas noches Gracias, gracias por ser parte de esta final tan especial Con este público que los quiere y los aclama tanto Y cómo hemos prendido la fiesta Que durará hasta las diez y media de la noche Claro que sí, buenas noches ¿Cómo está la energía? Muy buenas noches A toda la gente que está en casa también A ustedes, gracias por la oportunidad Una noche llena de talento Los finalistas, estábamos chequeando con Rocco Cuánto talento tienen Así que va a ser una noche fabulosa Muchísimas gracias Blasti Rocco, unas palabritas para los chicos Que están un poquito nerviosos Obviamente porque se trata del momento final Bueno que esta noche, primero, antes que nada Se encomienden a Dios Que Dios es el que te regale el talento Y den lo mejor de ellos Den lo mejor de sí No importa el resultado Ya son unos ganadores por el hecho de estar aquí Claro que sí Quiero decirles que Rocco y Blasti no se van Rocco y Blasti estarán más adelante Estrenando un tema en este escenario ¿Verdad que sí? Por primera vez el estreno nacional y mundial De fotografía, no se lo pierdan más adelante Estaremos súper atentos Muchísimas gracias Y el aplauso y el cariño de todos ustedes Si ustedes me lo permiten Mis queridos amigos Quiero a continuación presentarles A nuestros tres queridísimos jueces Ellos ya están listos Como animados especiales esta noche Porque ustedes saben Que quienes decían todo Hoy son ustedes Nuestro público Le damos la bienvenida Y saludamos esta noche A Jorge Luis El Hierro Buenas noches Bienvenidos Con todo el cariño Saludamos a Pamela Cortés Y por supuesto A Michael Buenas noches a todos Gracias Muchísimas gracias Y bienvenidos nuestros queridísimos jueces Esta es una noche especial Para todos quienes hacemos este programa Queremos invitarlos a una cortísima pausa Y enseguida regresamos Con toda la competencia Con las primeras actuaciones De nuestros chicos Esto es Factor X Kids Ya regresamos Todo el talento en el escenario Y toda la tecnología 4G En un celular Llévate el Huawei Y635 4G En un plan Smart Todo por tan solo 28 dólares Masiva al mes Movistar ¡Buen Provecho! ¡Oh Νach! ¡ bring сотрудims! Gracias por ver el video.